La asociación de cafeteos del departamento del Pirío, con su sede en Caracá, en total son 109 productores, entre productores de café y de cacao, y ellos han pasado desde el sector primario a un producto que han tomado el llamado 109 coches, que están en la parte de las mejores marcas en la que es especial de salida nacional e internacional. En el día de hoy tenemos un exponente de tres productores, todos del municipio de Caracá y ellos han recibido en su nueva casa preparada el café, que están en la casa que nos puedan gustar. Bueno, pero ustedes también tienen un café que se llama Donchero y Café Tenor, cuéntenos qué diferencia es el tres al marco. Sí, sí, el café Donchero es un producto de uno de nuestros productores que sacó su familia propia y bajo la sugerida de cotidiana que se atendió, ha cogido las marcas de sus productores que están en la casa de los bebés transformados propios. En el caso del café de un pelo, también es un café de piquen, este café es un coel exponente de los papés especiales, porque es el que llevamos en altura, sobre los 1650 metros sobre el nivel actual. Café Tenor es una marca de dos de nuestros productores, es un café tradicional, como puede ser café superior, tiene unidades de 500 metros y es una marca que presenta unas características diferentes, como puede ser quien viva. Bueno, ustedes están aquí, hay una gran variedad de cafés, dos con sabores exquisitos, con notas diferentes, los que mostramos, nosotros vamos a aprender un poco de café, todos los días escuchamos de nuestras notas achocolatadas, que tienen las notas dulces, las aromas, los aromas, las notas, todo maravilloso. Entonces, vamos aquí a hablar con Paquela Ema, cuéntanos, Ángela, este café, ¿qué café es? Este café es 100% mundialísimo, pero el café está hablando de comprar a los pequeños agricultores de la región, a un valor un poco más alto, pues para tener una selección más cuidadosa y para hacer un café de origen. La marca Ema está certificado por paisaje cultural cafetero y por denominación de origen. Cada tres meses el café tiene que presentar el café para que podamos pasar este certificado. Ese café es un suave lavado, con unas notas a la jugulante para la palera, lo encuentran en nuestras tiendas y también en los supermercados de calura. de la palera. Así que todos están conviadamente invitados a la tienda de café de pago, sería el Palacio de César, el Palacio de César, el Palacio de César. Una de las casas más buenas que se pueden estar acá. Gracias. Muchas gracias, es muy interesante porque le están comprando el café a pequeños agricultores a un menor precio. excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. El proyecto de café a las margaritas es familiar, es un proyecto que nació hace tres años, y la tenemos varias presentaciones, es una variedad de castillo, es tipo exportación. La bolsa negra es una bolsa en donde hacemos una labor social, en donde también les compramos a los pequeños agricultores de la corrigera, que manejan buenos procesos, y pues ese es como el aporte que hacemos para que ellos salgan adelante con sus pequeños parciales. que nos cuentan, estamos ubicados en muchos afuera, que salgan de Pilar, 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 y tenemos la tienda en el distrito de Buena Vista. Bueno, café de Buena Vista, café de la cordillera, excelente trabajo, también le compran los pequeños distributores, y están haciendo un plan de comercialización por todos los departamentos de administración, es muy buen café. Aquí estoy, con café Cacique, ellos son los representantes del Hotel Casa Grande, restaurante café de Arranca, y manejan la barca Cacique, allí en el hotel, en el café, tenemos ese café. Cuéntanos, por favor, cómo trabajan ustedes, por qué seleccionaron esa marca de café para la tienda. Buenas tardes. Un saludo de los de los de los de los de los de los de la Cacique, y por favor, a la Cacique. Nuestra principal idea fue, todo el café Cacique, porque estamos manejando, para que únicamente dejarla. Bueno ya, no estando café, pero también, estamos que representando, pues además, de tanto, negro y Ah, miren, la principal idea, pero ya, que sea únicamente el café. El café Cacique es Suppler Capital. Donde se ha ubicado la hotel Casa Grande, donde delle divisas donde se puede ir, la gente a consumir este rico café. Nosotros lo hemos fijado frente a la deuda del día y a una deuda tarde, la deuda del 24, cuando desde el día deuda y el día deuda. Muchas gracias, aquí estoy al lado con herencia 24, herencia 24 es muy importante que notamos, ellos tienen como la explicación de por qué herencia, por qué 24, qué quiere decir eso y qué parte tenemos aquí. Buenas tardes, somos jóvenes camioncultores, yo creo que es el reto de la comunidad de la agricultura, porque nosotros los jóvenes somos los que tenemos un par de mal con la idea de que nuestros padres a veces empezaron, y que hable el café, y que hable el café, y que hable el café, y que hable el café. Lo que queremos es mandar a la mesa a las comunidades de los jóvenes de que el campo sí se puede soñar, que sea la oportunidad, tenemos nuestra planta de procesamiento de café ubicada en Armenia en la plaza minorista, y próximamente vamos a colocar la tienda del café, acá en la casa de la locura, a la locura. ¿Y qué quiere decir el 24? Eh, empezamos el 24, porque empezamos el 24, porque empezamos el 24 jóvenes y establecí, por lo general, 24 horas. Pero que bien, la presentación es una excelente café para que se acercen a que ya les gusta también. Entonces, empezamos el tema de Molicapé. Molicapé es un café también que se vive sin alargada, pero que el café tiene una historia de trabajo muy importante, porque además tienen una variedad de productos, porque ya no van a contar quién es lo que ellos van. Molicapé es una empresa que nace de la opción de dos familias del departamento del Curio, como es la familia de Lanzuá, que es donde cultivamos el café, y la familia Molina, que es el lugar donde tenemos nuestro punto de vista en el municipio de Córdoba. Estas dos familias, a lo largo de los años, han desarrollado varias actividades, y entre esas tenemos el café de origen, cultivado por nuestra familia, y la elaboración de varias piezas en Córdoba. Complementado a eso, Molicapé se ha propuesto en su actividad comercial comentar el uso de la páscara de café como un elemento vital y que se debe rescatar en el proceso de la capacitación. Bueno, una gran variedad de productos, el trabajo del aguado es excelente, todos estamos en Córdoba, el trabajo del aguado es muy bien, muy bonito, tenemos una moneda muy especial. Vamos entonces ahora con Chacolera Caralentera, ya estamos en la fila de esta manera del municipio de Calarca, además están hermosas, muy bien arregladas, muy bien vestidas de Chacolera, bienvenidas. Buenas tardes para todos en Córdoba, saludos para todos los espectadores y las personas que en este momento nos visitan. Chacolera nació de una asociación de mujeres cameteras del municipio de Calarca, donde estamos encontrando la confianza de mujeres que somos, y también para demostrarte que la dificultad también la mujer hace mucha parte de esto que se suele en nuestro departamento. Chacolera, con 14 socias, tenemos medios en diferentes partes del municipio de Calarca, donde estamos rescatando con mucha pasión y amor por el café que es nuestra representación a nivel del judío, del paisaje cultural cafetero y también de nuestra colombia. También les quiero contar que estamos en un proceso de rescatar todo esto, porque próximamente, y querido Dios, nos van a construir un plan que es el café de mujer, que es la calarqueña, en la casa de Bolivia, en el municipio de Calarca. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, y por aquí tenemos un café muy especial, que es el café de Asil. Aquí tenemos a la consultora, a la persona que trabaja en este proyecto que nos va a faltar. ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? Pues en este caso, el descuento es un emprendimiento para hacer pieza. Se trata de un café especial de la Tama Montaña, en sí, papeles de altura, pues saben que los papeles de altura son los dos dos años y valen un nivel de esas. Este proyecto empieza con voluminada la idea de familia y un emprendimiento, pues, que hasta ahora no se ven de mi día, y estamos pensando en todo tipo de la vida en el tratamiento social. También les dispongo que estamos aquí, compañía de Bernal, que tenemos un proceso de tratamiento de eco, en el post, en la publicación de nuestra gente especial del municipio, y se llama papel a más, y con el día, es un producto innovador, es una pastora de papel, sí, y el otro, es un producto innovador, y el otro, es un producto innovador, es un producto innovador, y el otro, es un producto innovador. Y le estamos dando punto. Y aquí tenemos la cáscala por un lado, la almendra por el otro, y hemos logrado, y desirratar la cáscara y todo eso de, la fermentación, los 30 días, que nos lleva a la producción de la cárcara tributal, que tiene valores biomedicinales, mejora la digestión, es un elemento que mejora el sistema renal. Y ya estamos pendientes de avanzar con nuestro amigo carícultor de Capedro Brasil, en la Universidad de San Oroño para sacarlo al mercado. Así que los invitamos a que les gusten este tipo de maestres agregados a la calidad del café. Me damos un ojo cerca aquí para que prueben con el proyecto de sustentivo y la necesidad de la Cámara de Comercio que esté apoyado en los maestros de los maestros. Muchísimas gracias, me voy a ir con este producto a ensayarlos. Les repito a las personas que nos acompañan, visitar la muestra de Caracá Sable a Café, café de origen de Caracá, cafés cultivados en la zona de la cordillera, cafés muy especiales, cafés que cuentan con el trabajo de familias cafeteras de toda una vida que están cultivando y sacando estos excelentes productos. Así que los invitamos para que se acerquen, les gusten y obviamente compren los productos. El café especial, esto se llama Caracá Sable a Café con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín Pindío, la Alcaldía Municipal, la Hacienda de la Pradera, Café Catante, AXMPs, Caracá Fés, todo y la Subsecretaría de Cultura del municipio de Caracá que nos acompaña con toda esa muestra cultural. Yo voy a mi gracias. A ti muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias también a todas las personas que vienen a gustarnos lo mejor de su café, productores locales, pero que también visibilizan las diferentes marcas que no tienen proceso completo, es decir, que producen su café pero que no tienen una tienda, esa es la posibilidad para que ustedes tengan y encuentren el mejor café aquí en la Hacienda de la Pradera. Recuerden que el Caracá Fest es gastronomía, es boda, es belleza, son cafés especiales y también tenemos la mejor cultura para todos ustedes. ¿Quieres acompañarlos?